¿Qué es la herramienta? Retiro en Z, retiro en X, ¿no? Ligeramente. Uno de los pasos previos al mecanizado es la simulación del recorrido de la herramienta en vacío, sin material. Entonces yo puedo sacar el material y hacer esa operación. O utilizo un recurso que tiene el control en esta ventana, yo puedo poner a Z, que esté a 100 milímetros. Un valor positivo. Acá le pongo 100 y entra. He creado una superficie ficticia más o menos a esta altura. De este punto hasta acá, 100 milímetros. Entonces, mecanizado lo voy a hacer acá. Mecanizado, simulado. Una vez que he ingresado ese valor, ahora sí voy a Editor, voy a mi programa. Este es el programa número uno. Reset. Entonces, entramos al modo automático. Está listo para mecanizar. Y aquí vamos a trabajar chequeando cada uno de los pasos que vamos ejecutando. Puede acompañarnos el gráfico, si nosotros queremos. Pero aquí lo que vamos a ver es que la herramienta se vaya seleccionando correctamente. Aquí hay que ver el ajuste a la revolución al 100%. Hay que ajustar el avance también, si estuviera en otro lugar, al 100%. Puedo seleccionar el modo bloque por bloque, paso a paso. Y luego ir seleccionando. El avance rápido es muy importante. El avance rápido, al mínimo avance, para poder ver y tener tiempo de parar si es que observamos que se va a presentar un accidente o una mala maniobra. Entonces, comenzamos a ejecutar. Ahorita en el número de bloque, cuando yo digo presión una vez, ya está en el bloque inicial, ahí registra la herramienta. Acá no había, ahora está la herramienta 1. Seguidamente lee el tope de revoluciones, va a girar el lucillo. Ojo, en el siguiente bloque aquí hay refrigerante. Y no va a botar refrigerante. Entonces, yo inicialmente voy a cerrar, voy a cerrar. O puedo haber eliminado, ¿no? He seleccionado el modo bloque a bloque y voy comenzando a ejecutar paso a paso. Primera lectura. Segunda lectura, registra la herramienta. Tercera lectura, registra el tope de revoluciones. Cuarta lectura, activa las revoluciones. Y quinto, se va a acercar al punto de trabajo. Entonces, ahí, se ha detenido, pues, a los 100 milímetros que hemos considerado, es retirar el material. Y ahí va a hacer el trabajo. Entonces, si yo comienzo a ejecutar en la misma secuencia, aquí va a posicionarse para refrentar. Y esa es la operación de refrentar que va a hacer. Se retira. Se posiciona para cilindrar. Y comienza a hacer la operación de cilindrado. Aquí nosotros podemos abrir la página, ¿no? Aquí podemos abrir la página de gráfico. Y podemos registrar lo que nos va mostrando gráficamente también. Entonces, cuando yo presiono una vez, hace la acción de profundidad de corte. Y luego, se desplaza. Como esta parte ya la hemos visto gráficamente, entonces lo va a hacer correctamente. Entonces, yo puedo desactivar la opción bloque por bloque y hacer que haga toda la operación. Uno debe observar que las herramientas se vayan seleccionando adecuadamente. Puedo incrementar mi avance rápido. Para los estudiantes, para los que inician esta tarea de programación y operación de máquinas herramientas y llegar a la etapa de mecanizado, estos pasos es muy importante que los realicen antes de ir directamente al mecanizado. Para gente que tiene experiencia, de repente es innecesario hacer esta actividad. Cuando hemos tenido interrupciones, yo puedo iniciar desde la herramienta, para no repetir los pasos anteriores, todo este paso de desbaste, yo busco la herramienta de acabado porque ahí se ha generado la alarma y de ahí voy a iniciar. Ubico el cursor en el bloque correspondiente, le digo memoria. Y luego, ejecutar. Acá me va a salir una alarma y ya tenemos la ejecución de ese proceso. La herramienta de rosca. Esa es la etapa de simulación en vacío de un programa que está listo. Entonces, si ha corrido todo el programa, todavía podemos pasar al mecanizado. Gracias.